Hola a todos, ¿cómo están? Un nuevo video para el canal. Con la actualización del día de hoy, se está realizando un evento que se llama The Voice, donde nos van a entregar una skin de arma o un camuflaje para todas las armas. Quédate aquí que te voy a explicar cómo lo puedes realizar de manera mucho más fácil y rápida, sin multijugador. Para empezar, debemos realizar 6 eventos o 6 tareas que podemos realizar fácil y sencillas, donde nos va a colocar una tarjeta de visita en la primera, donde tenemos que conseguir 7 bajas de operador cuerpo a tierra. El segundo es un emblema que nos van a dar y por hacer 10 bajas de operador con sus fusiles. El tercero nos van a dar un pase de batalla por 5 bajas de operador con postura táctica con escopeta. El cuarto nos van a dar un adhesivo grande y ese adhesivo grande debemos realizar completando 7 contratos. El quinto nos van a dar un amuleto y debemos hacer 8 bajas de operador cuerpo a cuerpo. El sexto debemos realizar 10 veces o quedar entre los 10 primeros, 3 veces que es bastante sencillo. Y en eso nos van a dar unas XP para poder obtener ese camuflado de arma de The Voice para todas las armas que tenemos. Entonces ya te voy a explicar cómo yo lo hice de una manera fácil, me demoré más o menos una hora, hora y media, 4 o 3 partidas más o menos, 4 partidas más o menos y lo saqué fácil, rápido, sencillo, sin multijugador. Lo primero que puedes hacer es, vas con tu squad o puedes ir solo, vas a bloqueo o saqueo. Cualquiera de los dos te va a servir. Yo realmente la gran mayoría de estos retos los hice en bloqueo, que me pareció pues mucho más fácil para poderlo realizar. Y en saqueo realicé el evento de los 7 contratos, que fue el número 4, donde nos van a dar ese adhesivo grande. Ese lo hice en saqueo, que me pareció pues más sencillo y más fácil. Y aquí pues te voy a decir que puedes unir 2 o 3 retos al tiempo y eso es lo que te va a hacer que lo obtengas mucho más fácil y rápido. ¿A qué me refiero con eso? Entonces, el primero, que es donde la tarjeta de visita que consigues 7 bajas de operador, cuerpo a tierra, lo puedes unir con el segundo, que serían 10 bajas de operador con sus fusiles. Entonces, te montas un subfusil, te botas al suelo y haces las bajas y te va a contar de una vez, las dos te va contando. Y adicional a esta, te va a contar la tercera si terminas entre los 10 mejores 3 veces. Entonces, ahí vas haciendo de una vez 3 eventos en menos de una partida, que una partida aproximadamente dura entre 15 a 16 minutos. Entonces, esa es la primera clave para poderlo hacer y es mucho más fácil, rápido y seguro. Bueno, aquí ya te quedan como 2, te quedan 3 eventos más que puedes hacer. El de omisión de pase de batalla, pues aquí es el que tienes que hacer con la escopeta, pues ni modo, tienes que hacer la escopeta y colocarlo en modo táctico, fácil, sencillo. Ya creo que todos sabemos como es en modo táctico y ese lo puedes unir adicionalmente con el mismo de el quinto, que es el de golpes cuerpo a cuerpo. Coges con la misma escopeta y le das golpes o bajas el muñeco y le das golpes con la misma escopeta y ahí te va contando los últimos dos. Y ya por último, el que yo hice fue el de los contratos, que fue el reto número 4, que es así lo hice en saqueo. Obviamente, pues activar contratos, terminar los contratos y esa sería la manera más fácil. Y así fue como yo obtuve este camuflaje de una manera rápida y sencilla en menos de una hora y media, donde ya lo puedo mostrar y ustedes lo están viendo en pantalla para que puedan ver que sí, efectivamente, ya lo tenemos. Espero que esta información les haya sido de gran utilidad. De mi parte es todo, que la fuerza los acompañe. No olvides compartir este video con tus amigos. Cuídense mucho. Chao.